Como ya sabíamos, dado que él mismo lo anunció en su día y os lo conté en cuanto supe de ello, Noah Olsen se retira de los CrossFit Games porque lleva muchos años compitiendo al más alto nivel y quiere probar a tomarse un descanso de la competición individual. Así lo anunció después del último evento de estos CrossFit Games 2023 cuando le entrevistaron, dedicando unas palabras muy bonitas para toda la afición al igual que para sus compañeros. Unos games que a mi parecer no reflejan al 100% el pedazo de atleta que es y todo lo que ha conseguido durante todos estos años. Entre ellas, plantarle cara de tú a tú al mismísimo Matt Fraser, arrebatándole el primer puesto en más de una ocasión poniéndole contra las cuerdas. Aún así, ya dijo que esto no es el final y que viene con unas ganas tremendas de ser el número uno en la modalidad de equipos. Así que seguiremos teniendo Noah para rato. ¿Y vosotros qué opináis de esta atleta? Recuerda, suscríbete para más.